vamos a hablar sobre la piña si la fruta y es que cuando tú piensas que estás comiendo piña créeme es todo lo contrario la piña te va a comer a ti lo que sucede es que la piña tiene unos pequeños cristales conocidos como cristales de oxalato los cuales son un propio mecanismo de defensa y si pueden llegar a afectar las células de la lengua además de que la piña tiene una enzima que se llama bromelina la cual se encarga de destruir proteínas e incluso se usa para crear ablandadores de carne y no me vas a dejar mentir cuando estás comiendo piña lo primero que sientes es que te raspa demasiado la lengua e incluso el techo del paladar y esos son los cristales de oxalato junto con la enzima que ya está actuando en tu cuerpo si no tuviéramos ácido estomacal esta enzima sería capaz de destruir todo lo que está conformado por proteínas en tu cuerpo o sea te dejarían los huesos pero afortunadamente tenemos ácido estomacal lo cual permite que esto nos haga daño pero te deja pensando un rato o